Este domingo a partir de las 14 horas en el club de regatas corrientes se realizará una de las fases del concurso Baila Fanta que es el concurso intercolegial más importante del país que convoca a miles de jóvenes de las edades de 13 a 15 años. Es intención del grupo Arca Continental y Coca-Cola la de fortalecer junto a la comunidad una serie de valores tan significativos en la vida de los chicos como el sano esparcimiento, la alegría, la diversión, el respeto, la responsabilidad, el juego limpio y el trabajo en equipo y entienden que con estas actividades se apoya el desarrollo cultural de los jóvenes de nuestra provincia. La cita es este domingo a partir de las 14 horas en el club regatas corrientes Baila Fanta.